Ah, que lo estoy abriendo del revés Ah El líquido ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! Flipando en colors ¡Qué guapo, tío! Me encanta Creo que me lo he puesto fatal, ¿no? Sí Es que no sé cómo se pone, la verdad Ay, qué gusto Lo voy a poner más cerca del ojo, yo no sé si eso se puede Ay, qué bien hueles de coco Ah Qué recuerdos Qué bonitos recuerdos, ¿no? De Vietnam Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía, la marcaría esta Madre de Dios Madre Qué asco, chaval La marcaría esta A ver cómo me la pongo A ver ¿Cómo es esto? Ah, vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía